Desde el Centro Popular de Río Santillán, desde Argentina, queremos hacer llegar toda nuestra solidaridad y un gran saludo en estas elecciones que sabemos que son muy importantes, no solamente para el futuro de un país hermano como Venezuela, sino también para el conjunto de nuestra América. Sabemos que este 7 de octubre entran en juego básicamente dos proyectos, dos perspectivas, así que en ese sentido realmente nos entusiasma mucho lo que va a estar ocurriendo esta semana. Muchos de nosotros formamos parte de una generación de jóvenes que creció al calor de la resistencia al neoliberalismo, que durante mucho tiempo vimos cómo se estigmatizaban muchos de los proyectos revolucionarios del continente. Y la verdad que hoy, luego de 13 años de revolución bolivariana, realmente, bueno, esta experiencia representa para nosotros un horizonte muy importante y muy alentador que nos enseña que es posible poder generar una transformación social profunda. Así que bueno, este 7 de octubre insistimos que no solamente va a servir para fortalecer las perspectivas de Venezuela, sino también la de toda nuestra América. Así que bueno, toda nuestra solidaridad con el pueblo venezolano y nosotros desde acá los vamos a estar acompañando, como también lo estamos haciendo allá con muchísimos compañeros y compañeras que vienen participando del proceso en estas últimas semanas. También acá nos vamos a estar convocando en la Embajada de Venezuela para esperar los resultados y festejar lo que seguramente va a ser un triunfo muy importante. ¡Un abrazo para Venezuela y la Nuestra América! ¡Viva! 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 ¡Viva!